Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a Mundo con Ejil Sí, el vídeo de hoy empieza de una manera un poco diferente, extraña y es que acaba de llegar un pedido y lo único que he hecho ha sido abrirlo para sacarle a copito pero os voy a enseñar el pedazo de paquete que me ha llegado de Zoplus y también os voy a enseñar las cositas que hay dentro así que si quieres ver qué cositas hay dentro, quédate a ver el vídeo Bueno, pues ya he llegado y no sé si lo veis pero esta caja me llega más para allá del final de la cama o sea es enorme, ¿vale? y vamos a empezar a sacar cositas para que lo podáis ver ahora os voy a enseñar qué cositas he comprado en Zoplus os aviso desde ahora, lo que más vais a ver es Eno yo compro Eno de manera masiva por así decirlo porque así luego durante lo que dura todo este Eno no me tengo que preocupar de que tengo que ir a buscar Eno tengo que mandar a otra persona que vaya, no así tengo seguro que copito va a tener siempre Eno disponible entonces bueno, pues hago una compra masiva de Enos así que bueno, a ver el primero que sale es este, este zanahoria y no sé si os acordáis pero el primer vídeo de Zoplus que hice donde ellos me mandaron los productos este era uno de los packs de prueba y la verdad que el precio como ya dije está bastante bien y me sigue gustando mucho entonces he seguido comprando el pack de prueba este de diferentes sabores y luego sí que es verdad que yo ya he comprado los que más le gustan a copito ahora mismo en uso tengo este que es exactamente el mismo que el que tenemos aquí detrás ya puesto y es esto, ya lo tengo abierto y podéis ver que las cerditas son bastante largas ¿veis? las cerditas, no sé si lo llegaréis a ver pero las cerdas son bastante largas y además son bastante verdes entonces a mí es un Eno que personalmente me gusta calidad-precio seguimos sacando otra vez es el mismo pero de sabor manzanilla los sabores lo ponen aquí en este dibujo y este es con manzanilla y otro exactamente igual pero con pedacitos de manzana ahora tengo este ahora me acaba de salir este Eno este Eno no sé en la foto me convenció el precio también creo que está bastante razonable aunque la verdad que me lo imaginaba más grande no sé por qué no pensaba que sería tan pequeño aunque bueno son 500 gramos y pues básicamente lo cogí porque quería probar aparte de todos los que ya conozco enos diferentes y como veis he comprado dos exactamente iguales que esto lo que hace es que haya un kilo y viene... es Eno con caléndula ahora tengo este pedazo de Eno de dos kilos y medio que la verdad me encanta es el que se me ha acabado y por el que también hago el pedido es un Eno que sí que bulta mucho en plan que es muy grande pero creo que son unos 6-7 euros vale dos... vienen dos kilos y medio y es que lo veo que está súper bien además que las cebras son bastante verdes y bastante largas y otra cosa positiva después de haber acabado el primer paquete es que me parece que no suelta mucha arenilla que eso es bueno para que no tengan enfermedades respiratorias entonces por eso volví a coger otro de este ya van quedando menos cosas luego otro exactamente igual de manzanilla y ahora vienen ya dos cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver con el Eno en primer lugar las raíces de diente de león Copito nunca las ha probado así que bueno me parece que es bastante bueno que es buena idea darle a probar a ver si le gusta o no le gusta y bueno son raíces no sé si las veis bien o qué pero bueno son raíces que veremos más adelante si a Copito le gustan o no le gustan y también otra cosa diferente que cogí fue esto es una bola de sabor a manzana bueno con trocitos de manzana los trocitos han venido un poco separados dentro de la bolsa como veis aquí por ejemplo no viene dentro de la bola pero bueno la bola sí que la puede roer no le va a pasar nada porque está hecho especialmente para ellos así que bueno me apetecía que Copito probara juguetes diferentes que no fuera la típica bola normal que tengo de snacks así que por eso también se lo cogí y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y me decís abajo en los comentarios que nos utilicéis vosotros y si os gustaría saber mi opinión de alguno de los héroes que os he enseñado y es saber cositas sobre Copito novedades que compre cositas así todas en Instagram así que nada nos vemos el lunes que viene con un nuevo vídeo bye Copito era un gazapo de dos meses donde sabíamos que era inquieto bastante movido juezón y que bueno teníamos que estar muy pendiente de él lo negativo